En la franquicia de videojuegos de Evil Within, STEM es un sistema que permite unir tu mente con la de un mundo virtual alterno a la realidad en la que puedes encontrarte con otras personas. Debido a una falla orquestada por mentes diabólicas, el mundo se sumerge en una amalgama de pesadillas donde seres grotescos nacen de él, deambulando por el lugar y acabando con las personas que están conectadas. En este video les he traído un top de los monstruos más escalofriantes aparecidos en esta saga, así que comenzamos. Los Harbingers son enemigos encontrados en la segunda entrega. Eran personas normales, pero ahora sus mentes se han inclinado a la voluntad de Theodore. Se caracterizan por ser humanoides grandes y peligrosos que empuñan las llamas y llevan extrañas máscaras de Rebetter, envueltas en vendas que ocultan toda su cara, con tubos que la sujetan a un recipiente de gas en la espalda. La única piel visible en sus cabezas no ocultas por las máscaras, se encuentra esta muy carbonizada. Sus túnicas son bastante similares a la del propio Theodore, siendo la principal diferencia que las estolas son blancas en lugar de rojas. Estos enemigos son muy peligrosos, ya que lanzan llamas potentes desde su arma y son muy resistentes a los ataques de armas de juego comunes, por lo que tomar distancia con ellos será la opción más viable. El sádico es un enemigo recurrente que aparece en la primera entrega, y el primer jefe por así decirlo que se encuentra el jugador. También aparece como enemigo en otras entregas. El sádico se ve como un hombre muy grande, casi con sobrepeso, con una máscara de metal con púas que cubre la mayor parte de su rostro, una camiseta sin mangas blancas ensangrentada y sucia, junto con unos pantalones marrones. Su arma principal es una motosierra grande, que utiliza cuando ataca y persigue a Sebastián Castellanos. Aparte de eso, también emplea un cuchillo de carne grande y sangriento, aunque su uso en el juego es muy breve. En su enfrentamiento real, hay que tener mucho cuidado, ya que también aparece acompañado de otros enemigos, por lo que la evasión y reflejos por parte del jugador, serán puntos a favor si se desea salir ileso en contra de este villano. La efigie es un mini jefe encontrado en The Evil Within 2. La efigie, como todas las criaturas convocadas por Myra Hanson, se compone principalmente de psicoplasma, una sustancia viscosa y blanca. Su forma corporal es bastante similar a la del monstruo amalgama alfa, que se transporta en brazos grandes, teniendo seis de ellos. Encima de su cuerpo, hay dos seres parecidos a un feto aparentemente huecos, el de la izquierda con la cabeza fusionada con el cuerpo, mientras que el de la derecha tiene un torso vago y articulado. Sus dos brazos originales se funden en su pecho, formando con ello una camisa de fuerza. Quizás la característica más notable de la criatura, es el poste telefónico que atraviesa su cuerpo, con cables vivos colgando de él, que puede manipular a voluntad para aprovechar su energía eléctrica contra sus enemigos. La matriarca es un monstruo creado por Myra Hanson, que sirve como el jefe final de la segunda entrega. Se manifestó a partir del deseo casi fanático de Myra, de mantener a su hija salvo dentro del estema a toda costa, incluso de aquellos que le son queridos. En su forma completa, consiste en un cuerpo humanoide muy grande desde la cintura hacia arriba. Su cara está severamente deformada, casi esquelética, y su cuerpo está cubierto de numerosos bultos y forúnculos. Está firmemente arraigada al suelo, aunque puede girar con relativa facilidad. Parece ser capaz de excretar, o al menos compuesto de psicoplasma, el mismo lodo blanquecino que forma el jefe observador, aunque no tan viscoso, ya que el movimiento de Sebastián no se ve obstaculizado por él, así como la efigie, aunque no tan sólido. The Keeper es un antagonista poderoso principalmente en la primera entrega, y apareciendo brevemente en la segunda. Es un humanoide alto, vestido con lo que parece ser un atuendo de carnicero, con grandes botas de goma, guantes y un delantal. Su característica más notoria, es que porta una caja fuerte en su cabeza, el cual no se le ve un rostro en el interior, excepto por una masa de carne pulsante donde estaría. Su arma principal, es un gran martillo ablandador de carne con una punta en el lado opuesto, con el que habitualmente usa para atravesar a la víctima en la cabeza. En su otra mano, se lo ve con mayor frecuencia sosteniendo un saco lleno de las cabezas cortadas de sus víctimas, con puntas y orbiclastos rotos que se colocan en varios lugares. Si bien sus poderes pueden parecer los más mundanos entre los compinchas de Rubik, esta criatura se basa principalmente en la fuerza bruta, junto con su capacidad de teletransportarse a cualquiera de las cajas fuertes que puedan estar en el área. Y por lo general, también hay muchos donde sea que deba luchar, lo que le permite ser prácticamente omnipresente, y garantizar con ello que en ningún lugar sea seguro. El Kewel es una criatura insidiosa que se asemeja a una mezcla grotesca entre un pulpo y un cuerpo vagamente humanoide. Sus apéndices masivos son muy fuertes, lo que permite que la criatura se ancle con facilidad en paredes y techos, al mismo tiempo que engancha y soporta tanto el peso de sí mismo, como la de su presa en la captura. No tiene ojos, y una gran parte de su cara está dominada por una gran boca de dos partes con hileras de dientes torcidos, que podrían dispararse para morder a sus presas. El Kewel tiene la capacidad de volverse completamente invisible, lo que le permite establecer emboscadas sin ser detectado. La criatura excreta constantemente un líquido microfibroso turbio de su boca, junto con otras imaginaciones, que presumiblemente es saliva, ya que no parece poseer cualidades dañinas. Al ser una criatura escurridiza, esto lo vuelve muy peligroso durante la batalla, ya que el desgaste de munición será crucial con ello en el enfrentamiento. La herejía fue creada originalmente como un súbdito de Rubik esclavizado mentalmente, antes de que Stem consumiera por completo al anfitrión de la criatura, y se volviera este desenfrenado. Mientras se volvía loco, la criatura comenzó a asimilar las mentes de cualquier ser que se interpusieran en su camino, y mutaba dramáticamente para convertirse en lo que era, cuando se encontró con Sebastián Castellanos y compañía en la autopista Crimson. En su forma final, es una criatura masiva con una enorme masa de carne, que sirve como su cuerpo principal, tiene tres pares de patas afiladas y delgadas, que le permiten moverse como una araña, a la vez que sirve como su medio de defensa. Justo en el centro de su lado frontal, está la cara deforme de la criatura, junto con los restos de cualquier arma pobre que haya sido asimilada en su masa. Esta parte es la que aparentemente puede ser su punto débil. Shade, también conocida como la Mujer de la Luz, es un antagonista importante en las historias adicionales de Julie Kidman. Actúa como la contraparte de The Keeper, persiguiendo implacablemente a Julie a lo largo de la historia. Es una figura alta, con piernas femeninas largas y delgadas con tacones rojos. Tiene un foco en la cabeza que utiliza para buscar posibles víctimas. También tiene dos sábanas blancas manchadas de sangre que cubren su cuerpo, y una gran boca abierta donde debería estar su abdomen, que usa para matar a sus víctimas. Cuando la criatura está buscando a alguien o algo, su luz se pone blanca. Cada vez que escucha un ruido o sospecha que algo está cerca, la luz se vuelve amarilla. Cuando la criatura ve a Kidman o cualquier víctima, la luz de la lámpara se vuelve roja brillante, lo que indica que su comportamiento se vuelve agresivo. Lo único que podemos hacer contra este ser es escondernos, utilizando el escenario a nuestro favor. Rubik es el principal antagonista de la primera entrega. Es un hombre delgado, de rasgos afilados, muy desfigurado con varias quemaduras y cicatrices, lo que le da la apariencia de un cadáver andante, aparentemente sin restricciones por las leyes de la realidad física. Es capaz de teletransportarse, tener velocidad sobrehumana e invulnerabilidad de la mayoría de todos los ataques físicos, impulsado en partes iguales por un aparente deseo de venganza y su propia locura. Rubik atormenta a todos los que entran en contacto con él. Al final se convierte en un ser enorme y superamorfo, el cual posee una fuerza suprema, siendo su punto débil el cuerpo del antagonista, que sobresale como protuberancia en el inmenso ser. Anima es una criatura misteriosa que ronda las calles, junto con muchas de las residencias de Union. Si bien parece apuntar específicamente a Sebastián Castellanos, varios registros y entradas de diario que se encuentren en toda la ciudad, sugieren que elija sus otros objetivos al azar, siguiéndolos y atormentándolos durante un tiempo, hasta que finalmente ceden ante la paranoia, o hasta que decida simplemente matarlos por sí misma. Ella solo es visible para sus víctimas, visualmente. Anima se parece a una mujer desaliñada, vestida con una túnica desgarrada, su rostro está cubierto por su largo cabello, y es brevemente visible cuando ataca al jugador. Aunque camina con un paso lento, es capaz de alcanzar una velocidad alarmante cuando persiga a su víctima. La presencia de Anima se puede determinar por el ambiente que se vuelve más frío y cubierto de niebla que solo desaparece una vez que el jugador ha escapado de su proximidad. Es capaz de atravesar paredes y puertas, así como levitación y telequinesis que usa para mover cosas. Es completamente inmune al daño, por lo que la única opción es escondernos y escapar de ella rápidamente. Laura es una retorcida reencarnación de Laura Victoriano, siendo un jefe letal en la saga de videojuegos. Es una criatura nacida de la trágica muerte de Laura y la venganza de Rubik. Ella es casi inmune a las balas, pero reacciona violentamente a las llamas, una referencia al incendio de la casa del granero, que hirió gravemente a Laura y la colocó en un estado vegetativo, la cual la llevaría a su eventual muerte. Este temible ser aparece en varias ocasiones interceptándonos, por lo que deberemos de huir lo más rápido posible ya que sus ataques son mortales. En zonas específicas, podremos luchar contra la criatura hiriéndola con el fuego, haciendo uso de nuestra inteligencia para golpearla varias veces con ello. Su apariencia física es realmente intimidante, poseyendo unas extremidades con largo alcance, junto con unas garras y fuerza mortífera. El guardián es un enemigo encontrado en la segunda entrega. Es una abominación imponente, que mide al menos el doble de la altura de Sebastián, y se compone de los restos mutilados de varias mujeres asesinadas por Stefano Valentini, principalmente sus cabezas, cada una con una expresión diferente, con la central mirándose delante luciendo una amplia sonrisa maníaca. Su cuerpo es colosal, con una gran mitad superior conectada a su pelvis, a través de una columna vertebral grande. El brazo derecho está equipado con una gran hoja de sierra, que utiliza con gran efecto contra sus víctimas. Esta criatura emite constantes risas histéricas, que cambian a una carcajada muy profunda cuando éste detecta una víctima potencial. Los shock bolts son efectivos para aturdir al guardián, ya que puede ser sorprendido durante largos periodos de tiempo, en comparación con la mayoría de los enemigos. Si se actualiza por completo, los pernos explosivos también podrían funcionar, ya que el guardián tiene varias partes del cuerpo para que la metralla se incruste, causando con ello un daño adicional en el momento de su enfrentamiento. La amalgama alfa. Es una mezcla masiva y grotesca de múltiples cadáveres, algunos desfigurados, otros intactos, algunos de los cuales todavía son vagamente conscientes de su estado actual. La criatura mide casi 4 metros de altura, y tiene extremidades enormes que puede aplastar a un humano adulto de un solo golpe. Al recibir suficiente daño, el monstruo puede voltearse y revelar una gran boca vertical, que puede tragar a la mayoría de las presas con relativa facilidad. Tiene un tallo ocular que usa para escanear sus alrededores, que también sirve como un punto débil, junto con otro dentro de sus houses. De inicio, esta criatura aparecerá buscándonos de forma brutal y escalofriante. Ya en el enfrentamiento final, deberemos de hacer uso de artillería pesada, así como usar el escenario para evadir sus mortales ataques. Y hasta aquí finalizamos con el top, para ti cuáles fueron los enemigos más escalofriantes a los que te enfrentaste. Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en el próximo video.